Oye, les cuento a mis amores que la primera dama de la República de Panamá me dio una entrevista, señores, sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, este negro sabroso fue hasta la Casa Presidencial, los Palacios Presidenciales, me hizo un tour y todo, es una campaña que se llama Hashtag Cero Discriminación en la cual casualmente Ingrid Casa participó en la campaña esta que está en contra de cualquier tipo de discriminación en Panamá. Yo tengo la campaña de un amigo gay y por la entrevista esta me habló de que está en contra del maltrato infantil a niños gays, ¿Quieren saber qué pasó? ¿Y por qué la entrevista esta? Vean ustedes mismos. Primero que nada, gracias por atendernos, gracias por apoyar también la campaña de un amigo gay este año que viene con fuerza, viene con mucho apoyo y lo bueno y lo emocionado que estoy es porque tú diste presente, voy con fuerza, eso me gusta. Dos, como le dije hace un momento a tu equipo, que sea una mujer católica y que apoyes a todos los grupos en Panamá, da mucho que decir de la religión católica, que hay muchas personas católicas que son buenos, porque nos ha tocado a nosotros vivir experiencias opuestas con otras personas. ¿Cómo Lorena hizo ese cambio? ¿Por qué Lorena es distinta a los otros? Wow, no me siento distinta a los otros, creo que somos más, para que vean, lo que pasa es que muchos nos quedamos callados y muchas personas no salen a decir realmente lo que piensan y lo que sienten, y dejamos a esa gente negativa y esa gente tóxica andar en redes y andar atacando gente. Primero que si tú eres de cualquier religión, ojo, de cualquier religión, el mandamiento número uno es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. ¿Crees que lo hacen por maldad? No, lo hacen por ignorancia, lo hacen por ignorancia porque uno como ser humano, no importa la religión que seas o no religión, creencia o no creencia, tú no puedes dar lo que tú no tienes dentro. Si tú eres una persona feliz, se nota, todo el mundo siente tu alegría, donde tú vas, si tú eres una persona tóxica y negativa, donde tú vas, ¿qué es lo que vas a dar? Es eso, o sea, cuando tú ves las redes, la gente que se pone a hablar mal de otros, es porque eso es lo que tienen dentro, eso es lo que piensan de ellos mismos. Pero si no hay leyes que ayuden a todas estas personas, no va a caminar nunca. Eso es lo que habíamos estado hablando muchísimo con todo el equipo, porque ya los ataques son cada vez más fuertes, son ataques raciales, ataques con un odio y una hazaña que tú te quedas como, ¿cómo le puedes hablar así a esta persona? Sin ni siquiera conocerlo, sin ni siquiera saber quién es, porque te lo digo, uno como televisión, tú como televisión tienes una imagen y ahí no, pero eso no tampoco define quién tú eres de verdad adentro. Como persona. Exacto, ese tema de libertad de expresión es muy diferente, libertad de expresión al libertinaje. Cuando tú entras a difamar, a decir mentiras, eso ya es otra cosa a cuando tú simplemente estás en una opinión, son cosas diferentes. Y cada día se va a estar revisando más esas leyes, no nada más en Panamá, a nivel mundial. ¿Ser diferente está mal para ti? Yo te digo la verdad, para mí no hay nadie diferente. Para mí todos somos exactamente iguales. Por eso dije, ay, que este es gay y este es no sé qué. Para mí todos, en mi corazón, te lo digo de verdad, todos somos iguales, para mí no hay diferencias. Y qué rico poder vivir así. Vivir todos a vivir así. De verdad, es amor, es simplemente lo que tienes dentro. Cuida tu alma, cuida tú adentro lo que tienes, porque eso es lo que das. ¿Qué lo orinarías si un hijo tuyo saliera gay? Lo apoyo 100%. Lo apoyaría 100%. Es que no tiene diferencia. Para mí, tú como madre, como padre de familia, hice un mensaje a todos los padres de familia. Claro. Tú ves muchas veces, hay que meterlo en psicólogos, en psiquiatras, en señores, eso no se trata. Tú aceptas a las personas que tú tienes alrededor tuyo como son. Nadie es perfecto. Es como si tú quisieras cambiar a un papá que es abusivo. Eso le toca a él, cambiar a él y ayudar, pero no lo vas a dejar de querer. O sea, hay pasos en la vida en donde no tienes los padres que te hubiera gustado tener perfectos. Nadie es perfecto. Al fin y al frente, es que ese es el mensaje. Nadie es perfecto. Y tenemos que querernos como somos y respetarnos. Ok, si no me quieres querer, por lo menos respétame. Claro que sí. Señores, este es un pedazo de la entrevista que le hice a Lorena. Pero en el cambio comercial, en el otro blog comercial, señores, van a poder ver la segunda parte, en el cual les muestro un video de un niño panameño que fue maltratado, abusado por su madre cuando la mamá apareció y dio cuenta que el niño tiene algunos movimientos o acciones de gay. La mamá le pegó con palos piedras, lo mordió y demás. Lorena, no hay otro video como se lo mostré. Aunque ustedes no lo crean, la primera dama rompió en llantos. Si tienen que escuchar lo que nos comentó.